Tratamiento de las migrañas La migraña no tiene cura. Es fundamental un tratamiento adecuado para tratar las crisis, para prevenir las recidivas y para evitar la cronificación. Una migraña sin tratamiento se suele hacer más sensible cada vez y cronificarse, hacerse crónica. Pero el uso excesivo de calmantes puede también ocasionar dolores de cabeza de rebote. Ya hemos dicho que el tratamiento se emplea para controlar las crisis de migraña, reduciendo los síntomas y para prevenir las recidivas. Se emplean fármacos específicos para la migraña y también fármacos empleados en otras enfermedades, pero que pueden ser útiles en la migraña. Como norma, todos los tratamientos son más eficaces cuanto antes se empiezan a tomar. Tratamiento de las crisis Para tratar las crisis dolorosas, se emplean principalmente tres grupos de medicamentos. El primero son los antiinflamatorios comunes, los antiinflamatorios no esteroideos, no cortisónicos o AINES. Ante un dolor de migraña, la mayoría de personas recurre a los analgésicos comunes. Los más empleados son el paracetamol o gelocatil, el ibuprofeno, el naproxeno y el ácido acetilsalicílico, que todos conocemos que es la aspirina. O sea, la gente empieza tomando los analgésicos que tiene a su mano. Segundo, los triptanes. Estos medicamentos son específicos y muy eficaces para tratar el dolor de la migraña. No se emplean en otras cefaleas ni en otras enfermedades, porque disminuyen el tamaño arterial, cierran las arterias, y también disminuyen el flujo sanguíneo, coronario y cerebral. Siempre debe de recetarlos el médico y evitar su empleo en enfermedades coronarias o infartos agudos de miocardio, cuando hay hipertensión arterial mal controlada, en la claudicación intermitente y en alteraciones vasculares cerebrales. Tercero, ergotamina. La ergotamina y su derivado la dihidroergotamina. Estos nombres tan raros son fármacos específicos para la migraña. Se emplean desde principios del siglo XX, muchas veces asociados a cafeína y otros analgésicos. No se deben emplear más de dos veces por semana para evitar una cefalea de rebote y otros efectos secundarios. Siempre que sea posible, es preferible emplear triptanes a ergotamina. Tratamiento preventivo. En pacientes con más de dos ataques semanales, se aconseja usar cada día medicación preventiva para disminuir el número de crisis, pero no para tratarlas. Son tratamientos preventivos. Entre ellos destaca el erenumad. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea un péptido relacionado con el gen de la cancitonina que favorece los episodios de migraña. Se emplea por vía subcutánea y solo se usa en la prevención de la migraña en adultos con al menos cuatro días de migraña al mes. Este es un fármaco efectivo para tratar las migrañas y el último que ha sido legalizado. También podemos disponer de la toxina botulínica A. Se emplea para prevenir la migraña crónica y para tratar los espasmos, pero siempre debe prescribirla un especialista. Para prevenir las migrañas se emplean otros muchos fármacos muy variados y de diferentes familias farmacológicas que incluyen fármacos empleados para tratar la hipertensión, como los beta-bloqueantes, vasodilatadores, antidepresivos tricíclicos, fármacos empleados para tratar la epilepsia y las convulsiones. Fíjense que hay muchos grupos farmacéuticos. También se emplean tratamientos hormonales para regular el ciclo menstrual en las mujeres. Gracias por ver el video.